Un gusto que me acompañen a una emisión más de noticias LPG vía Facebook Live. Soy Ana Vilma Markelli desde la sala de redacción de la prensa gráfica y estas son las noticias más importantes en este inicio de semana. Comenzamos. Un soldado se convirtió en la décimo tercera víctima del COVID-19 en El Salvador informó la mañana de este lunes el ministro de la Defensa Nacional, Francis Merino Monroy. De acuerdo al funcionario, la víctima no estaba destacada en ninguna de las tareas relacionadas a la contención de la pandemia y no tenía registros de otras enfermedades. Sin embargo, durante los recientes diagnósticos se confirmó que padecía diabetes. El domingo pasado también se informó sobre la muerte de un agente del Cuerpo de Agentes Metropolitanos a causa del virus. Los casos de coronavirus siguen propagándose rápidamente por el país y San Salvador parece próximo a convertirse en el epicentro de la pandemia en el territorio. La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos expuso las carencias, derechos violados y llamados para cumplir las sentencias de la Corte Suprema de Justicia en los centros de contención del país a la directora regional de Salud Central, Roxana de Santos. La institución pide a de Santos adoptar las medidas de inmediato cumplimiento para atender las necesidades de las personas en los centros de contención, garantizando sus derechos humanos y el trato digno que incluye dar acceso a la información sobre su estado de salud y los resultados de las pruebas de COVID-19. Mientras tanto, el ministro de Salud, Francisco Alaví, dijo este lunes que realizar pruebas a las personas que se encuentran en centros de contención no es prioridad del gobierno. La Asociación Nacional de la Empresa Privada, ANEP, y representantes del gobierno urgieron a los diputados de la Asamblea Legislativa el pronto estudio y aprobación de nuevos decretos de emergencia nacional por el COVID-19. El secretario privado de la presidencia, Ernesto Castro, aseguró que dichos decretos están apegados a las exigencias de la Sala de lo Constitucional y contemplan la reapertura gradual de la actividad económica a partir del 16 de mayo. Asimismo, el presidente de la ANEP, Javier Simán, declaró que ha enviado al Ministerio de Trabajo la propuesta del protocolo para poder reiniciar operaciones gradualmente en las empresas con poca aglomeración de personas y tomando las medidas necesarias de prevención. Y el Consejo Superior de Salud Pública recomendó evitar que las soluciones para desinfectar personas tengan como componentes amonio cuaternario de quinta generación e hipoclorito de sodio. La institución indicó que no existen estudios que muestren alguna efectividad en la reducción de los contagios de parte de sus componentes. Por el contrario, declaró que el uso de las sustancias causa una inexistente impresión de seguridad en las personas. Las municipalidades a nivel nacional implementan medidas de desinfección en sus respectivas localidades. Dentro de estas está la colocación de arcos bajo los cuales tienen que cruzar tanto personas como vehículos para ser rociados con soluciones de limpieza. Gracias por haberme acompañado en una emisión más de Noticias LPG. Nos vemos mañana con más información como siempre. Hasta pronto.